Cartel El Maratón, a cargo de la maestra y especialista en pensamiento matemático Irma Fuenlabrada. Tema Los Números Me Dicen. Hola, Fuenlabrada. Vamos a trabajar un rato con matemáticas, particularmente con los números y sus usos. Los números que tú conoces, los del 1 al 10, pero vamos a ver cómo los usamos. ¿Qué nos dicen los números dependiendo del lugar donde están escritos? Vamos a trabajar con una lámina que se llama El Maratón. Y el juego consiste en que yo te voy a hacer algunas preguntas y tú vas a tratar de localizar en la imagen la respuesta. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿dónde están los niños que están saltando la cuerda? Efectivamente, ahí están los nenes que están saltando la cuerda. Pero también te puedo preguntar, ¿en dónde está la señora que tiene dos banderines en su mano? Acá está la señora que tiene los dos banderines en su mano. Ahora dime, ¿en dónde están los jueces? Aquí están sentados los jueces de la carrera. Bueno, vamos a ver con esta lámina en dónde están los números y para qué sirven. Tú sabes que sirven para contar. Por ejemplo, me puedes contestar la pregunta, ¿cuántos niños están participando en la carrera? Efectivamente, son seis niños los que están participando en la carrera. Pero, también me puedes tú localizar en la lámina al niño que iba corriendo y se lastimó su pierna. ¿Qué número tiene la camiseta de ese niño? Es el niño con la camiseta número nueve. ¿Puedes encontrar el carril en el que iba corriendo ese niño? ¿Qué número tiene ese carril? Es el carril número seis, o el sexto carril, porque hay carril número primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto carril. Ahora vamos a ver. Dime, ¿en dónde está el papá de la niña que ganó la carrera? Dime, ¿dónde hay un jugador que tenga el número diez en su camiseta? Dime, ¿dónde hay un jugador que tenga el número diez en su camiseta? Aquí está el nene que tiene la camiseta con el número diez. ¿Podrías encontrar otro número diez en la imagen? Hay uno en el reloj y hay otro en las gradas. Ahora vamos a ver cómo quedó la carrera. ¿Quiénes fueron los ganadores? ¿Quién sacó el primer lugar? La nena que tiene el número ocho. Dime, ¿quién quedó en segundo lugar? La nena que tiene el número cuatro. Y finalmente, ¿quién llegó en tercer lugar? El nene que tiene el número dos. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Yo te invito a que ahora que andes en la calle, andes buscando los números y tratando de explicarte a ti o a quien esté contigo para qué sirven esos números, qué te están diciendo esos números. Bueno, pues eso.